¿Qué te hizo engordar? Fue el síndrome de abandono. Quiero hablarte a ti y decirte que ni una alimentación deficiente ni la falta de ejercicio han provocado tus kilos de más. Lo que te hizo engordar fue el miedo, el sentimiento de abandono, la falta de amor, la desvalorización, la desprotección. Todo esto lo expresaste en impulsos inconscientes y ellos se manifestaron como hábitos alimenticios deficientes. Ten en cuenta que la finalidad de las experiencias dolorosas no es perdurar, sino enseñarte esa lección y luego disolverse. Sin embargo, como tu sistema de drenaje emocional está averiado, has tratado inconscientemente de deshacerte de esos pensamientos y sentimientos por medio de la digestión, diciendo Si no puedo procesar mi tristeza, quizá me la pueda comer. Si no puedo procesar mi ira, quizá sea capaz de engullirla. Este exceso de peso desaparecerá cuando ese niño, niña interior que aún vive en el cuerpo del adulto, creciendo a través de la grasa, para ser reconocido, reconocido y protegido por el adulto y se dé cuenta que el miedo pertenece al pasado y que ahora está a salvo. Ese niño interior dejará de crecer en forma de grasa corporal. Quiero que sepas que la grasa es una expresión física de tu necesidad de poner distancia con los demás. Esta grasa ha sido un muro para protegerte, una barrera que tú mismo, que tú misma has creado. Te propongo que derribes, que rompas los ladrillos de ese muro de grasa, para así darle paz y libertad emocional a tu niño, a tu niña interior. Esos ladrillos hoy ya no te sirven. Esos ladrillos que tienen nombre y se llaman vergüenza, rabia, miedo, rencor, injusticia, protección, separación, agotamiento, apatía, estrés, complejo de inferioridad, falta de aceptación, falta de amor propio, control y rigidez mental. La grasa que te quitas de encima había penetrado en tu consciente antes de acumularse en tu cuerpo y cuando el peso desaparezca de tu mente, abandonará también tu cuerpo. Recuerda que nada es afuera, todo es adentro. Para lograr un propósito y una transformación, debes empezar a también transformar tus pensamientos, a sentirlo, a vibrarlo y a visualizarlo ya en ti. La importancia del amor propio alimenta tu ser. Recuerda, te lo repito, como es adentro, es afuera, séllalo, séllalo en tu corazón y séllalo en tu mente. Es importante y hoy te invito a que hagas este decreto, esta afirmación con todo el poder y con toda la intención. Decreta. Hoy me observo y aprecio mi cuerpo con ojos de compasión. Me relaciono con el todo en una total seguridad de lo que soy y a lo que vengo. Cualquier vacío que me parezca vivir lo lleno con amor, con aprecio y sentimientos positivos hacia mí. Suelto todo juicio y etiqueta de lo que soy. Me acepto y recibo amor de mi entorno. Me libero de esta pena y necesidad de protección. Gracias, 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 gracias.